Vamos a hablar a continuación con Juan José Casi. Yo quiero que estén muy pendientes de esta entrevista porque todos podemos aportar nuestro granito de arena y así debemos hacerlo con el Banco de Alimentos, como siempre. Juan José, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Una alegría poder hablar de nuevas operaciones Kilo y además de una manera virtual, entre comillas, podemos decir, ahora lo vamos a explicar bien, porque vosotros habéis abierto la veda hacia un camino que era impensable hace un tiempo y que sin embargo os ha dado muy buenos resultados. Se ve que la ciudadanía de Córdoba ha respondido muy bien a las llamadas, a las nuevas llamadas, podemos decir, del Banco de Alimentos. Bueno, la ciudadanía de Córdoba y provincia siempre, siempre han respondido muy bien, antes con el sistema de la recogida de alimentos físicos y desde noviembre para acá con las recogidas virtuales, que, hombre, nos ahorramos, dada la situación que estamos padeciendo, nos ahorramos todo lo que es el trasvase de alimentos, que, en fin, no es el momento de hacerlo. Pero, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando en la primera edición de la recogida virtual, que fue en noviembre, la gran recogida, los números, además, han salido mucho más positivos. Parece ser que, en vez de llevar su cajita de leche, pues, a lo mejor, redondean a 10 euros. Entonces, al final, los números han salido mejores de la forma virtual que de la forma física, independientemente de otros factores, también muy positivos. Positivos, por supuesto, de los que vamos a hablar, también, durante esta entrevista. De manera virtual, ¿cómo podemos ayudar al Banco de Alimentos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Porque, claro, antes estábamos acostumbrados a eso, a decir, bueno, pues, cojo dos cajas de leche, cojo las galletas, cojo los potitos para los niños, alimentos no perecederos, pero ahora no. ¿Ahora cómo lo tenemos que hacer? Pues, mira, hay dos sistemas, dependiendo de la cadena. Si la cadena tiene un soporte informático que lo permite, que son casi todas, pues, cuando se pasa por línea de caja, pues, la persona dona la cantidad que estime oportuno, un euro, cinco euros, cada uno, según sus posibilidades y lo que quiera colaborar. Entonces, en el tique de caja se refleja esa donación y, cuando se termina la campaña, esos dineros que tienen en depósito, la cadena, que son del Banco de Alimentos, se emplea en comprarle a esa misma cadena los productos. O sea, hay que dejar muy claro que al Banco de Alimentos no llega ni un euro. Nada de dinero. El dinero se emplea para comprar los alimentos que han tenido a bien donarnos los cordobeses. Hay otro sistema, la cadena que no tiene ese soporte informático, pues, lo que le hemos dado es una papeleta valorada de dos euros. Ahí no se puede hacer una aportación de un euro ni de tres. Ahí debe ser en números pares. Y, entonces, a esa persona le invitan lo mismo las cajeras, de querer colaborar. ¿Y qué ocurre? Pues, que, entonces, le dan dos papeletas, una papeletas dependiendo la donación. A esa institución, cuando nosotros luego la llegamos, a ver cuántas papeletas ha vendido, tanto dinero tiene del Banco de Alimentos. Bueno, pues, por este dinero queremos que nos sirva este producto. O sea, el final es el mismo. Compramos lo que las personas han tenido a bien donarnos económicamente. Y, en este caso concreto, en esta primavera, queremos dedicarlo mayoritariamente a alimentación infantil. ¿A alimentación infantil? Sí, porque la alimentación infantil, estamos precisados de ella, porque la comunidad europea, cuando nos sirve, pues, en fin, vienen más elementos básicos y menos de este tipo. Entonces, sí quiero decirle a todos los cordobeses que, hombre, por favor, que estamos en una situación precaria, que necesitamos potenciar la alimentación infantil y toda la recogida de esta primavera, pues, la vamos a dedicar mayoritariamente a alimentación infantil. Alimentación infantil, que es lo que más falta hacer. Uno de los aspectos positivos, que antes estábamos comentando fuera de cámara, es, precisamente, que podéis gastar el dinero en lo que realmente hace falta. Siempre cualquier ayuda es buena, pero, claro, hay épocas en las que estáis un poco más faltos de un producto que de otro, y, de esta manera, sí que invertís el dinero en lo que realmente se necesita. Efectivamente. Pero, además, tiene otro añadido importante. Independientemente de, como bien has dicho, de que el Banco de Alimentos mira su almacén, ve la falta, como hace cualquier empresa, pues, eso es lo que se compra. Pero es que, antes, cuando se hacía la operación esquilofísicamente, teníamos un grave problema a la hora de clasificar, porque, claro, los alimentos que te llegan son diversos, tú tienes que clasificarlos por tipo, por caducidad y por trazabilidad. O sea, que tiene su trabajo, que eso no es llegar ahí a decir... Eso era, sobre todo, en la gran recogida, requería de muchísimos voluntarios para poder llevar ese producto a la línea de reparto. Hoy, con este sistema, no, porque compramos y nos viene clasificado, paletizado, y viene directamente para poder repartirlo. No tiene el trabajo previo de clasificación. Entonces, claro, en la situación que tenemos, que los voluntarios son normalmente personas mayores, aunque ya, gracias a Dios, la vacuna quizás pueda dar una solución, pero cuando no se tiene voluntario, no se puede clasificar. La gran recogida, bueno, ya llevamos varios años, tenemos que recurrir a los militares, que siempre están para todo. Entonces, nos mandan una compañía y nos ayudan a clasificar los alimentos. Eso, con este nuevo sistema, ya desaparece. Entonces, tanto por la eliminación de ese trabajo físico, como por la posibilidad de comprar lo que más te falta, te hace, no quisiéramos volver atrás en la forma de recaudar, aunque siempre estamos supeditados a lo que las cadenas quieran. Si una cadena dice que tiene que ser físico, como nosotros no podemos decir, no lo cojo porque no hace mucha falta, pues nos tenemos que adecuar. Pero hasta ahora, casi todas las cadenas, también a ellos les interesa, porque no tienen que preparar los alimentos a posteriori. Incluso se da el caso que desde sus proveedores viene directamente al Banco de Alimentos, con lo que no pasa ni por su instalación en los alimentos. Ni siquiera por las instalaciones. O sea, ha cambiado para bien, es una de las quizás de las pocas cosas que han beneficiado de la pandemia, que ojalá que se quede para siempre. Por supuesto. Por delante, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué campañas lanza el Banco de Alimentos? Pues mira, independientemente de esta operación primavera, alimentación infantil que hemos llamado, que sí quisiera decir que hemos empezado con las cadenas locales, porque es con las que es más fácil negociar, porque las tenemos en Córdoba, las cadenas nacionales dependemos de la Federación Española del Banco de Alimentos con las centrales de cada cadena. Entonces, esta semana ya estamos en plena campaña con Comercias Piedras, la semana que viene será con Alzara Superarcor y la primera semana de mayo será de esa calidad. Ya de la Federpaz, ya hemos recibido la comunicación que del 19 al 31 de mayo serán el corte inglés y el hipercord. Es la primera cadena nacional que ya se ha incorporado también a esto. Eso de la operación Kilo. Ahora, a la pregunta que me hacían. Desde este lunes se ha iniciado una campaña a nivel nacional de Ningún Hogar Sin Alimentos. Eso es una iniciativa de la Fundación La Caixa junto con la FESBA. ¿Qué se pretende? El año pasado dieron muy buenos resultados. El año pasado, gracias a la gestión de La Caixa, que se dirige directamente a sus clientes, tanto particulares como empresas, y desde el Banco de Alimentos también buscamos ayuda, pues el año pasado se cerró en 2.400.000 euros a nivel nacional, más el millón de euros que aporta la Fundación La Caixa, 3.400.000. A Córdoba nos tocó 53.000 euros, quiero recordar. Entonces, ahí también nosotros tenemos la posibilidad de comprar los alimentos que más necesitemos. Esta campaña, que le estoy hablando de Ningún Hogar Sin Alimentos, se va a ver potenciado porque sabemos que va a haber publicidad en los medios de comunicación, tanto escritos como radiofónicos. A muchos de nosotros nos va a llegar, a través de la Fundación La Caixa o a través del Banco de Alimentos, los mensajes, porque yo le pedí a la chica que es responsable de aquí de Andalucía Occidental, que, por favor, que nos lo mandaran por WhatsApp. Hoy en día, la forma más rápida, por lo menos así lo entiendo yo, es que cada uno de nuestros contactos le pasemos el WhatsApp y ellos, a su vez, a lo mismo. Y si eso es así, yo creo que este año se puede superar lo que se recogió el año pasado. Eso es lo que hay ahora mismo en marcha para la primavera, porque esta campaña dura hasta el 30 de junio. Importante también tenerlo en cuenta, tenemos ahí tiempo. Puedo decir, si me permite, porque las aportaciones van a ser a través de BISUM, y el BISUM, para no equivocarme, lo tengo escrito, es el 38.014. 38.014. A ese BISUM, todas las personas que quieran, pueden aportar ese BISUM a nivel nacional, pero dependiendo de la localidad que procede, luego se reparte a los bancos de alimentos de procedencia. Ahí, luego nosotros, pues en fin, haremos las compras que mejor nos interese. Por supuesto. Es importante también comentar eso, que la ayuda se queda en Córdoba, y que hay muchas familias necesitadas, que gracias al Banco de Alimentos pueden tener, pues algo que nadie debería echar en falta, que es un plato de comida en la mesa. El número que tenemos ahora mismo, redondeando, está en 40.000 personas, a las que atendemos desde el Banco de Alimentos. Tanto, hay dos tipos de instituciones, la de reparto y la de consumo. Consumo son los comedores sociales, las casas de acogida, que nosotros les damos los alimentos, y ellos lo cocina y lo dan en comida para digerir, como yo digo. Y luego están las instituciones de reparto, que son las tipo cáritas, que lo que hacen es que nosotros les damos los alimentos, y ellos los distribuyen a las familias que tienen controlado en sus distintos barrios. Hablar en Córdoba y provincia de 40.000 personas, son muchas personas que comen todos los días, porque cuando decimos 40.000 personas, se nos hace mucho, ¿de acuerdo? Pero no es que hay mucho, es que hay mucho que comen todos los días. Todos los días, exactamente. Estamos hablando de Córdoba y provincia. Y claro, nuestra obligación, porque para eso nos hemos apuntado aquí como voluntarios, para intentar buscar soluciones a este gran problema, es ideando. Tenemos, antes así ya menos, ahora se hace la gran recogida, más la recogida de primavera, y otra que haremos en el otoño. También. Independientemente, ya te digo, de este caso de ningún hogar sin alimentos, hacemos un torneo de golf en el otoño, que da muy buenos resultados económicos, gracias siempre a la buena disposición, tanto de la empresa, en este caso del Real Club de Campo de Córdoba, que no cede desinteresadamente el campo, y que sus socios participan mayoritariamente en el torneo. Lo que pasa es que, claro, esta pandemia nos ha hecho perder a algunos, los deportivos casi todos. Nosotros hacíamos una carrera en el mes de octubre, que no la podemos realizar, estaba la Peña Caimán, con el hospitaguas, para montarse en una tenía que llevar alimentos para el Banco de Alimentos, todo eso, desgraciadamente, está aparcado. Se ha visto ahora mismo. Sabemos que lo vamos a recuperar, pero eso ahora mismo, desgraciadamente... Ahora mismo no puede ser, pero lo que sí puede ser es que todos donemos parte de nuestra solidaridad, y que ayudemos a gente que realmente lo necesita. Muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo que desarrolláis desde el Banco de Alimentos, y aquí estamos nosotros también, para animar a todo el mundo a que se sume a la iniciativa. Gracias, de verdad. Gracias.